Todos hemos tenido miedo alguna vez en nuestra vida, miedo a ser rechazados, a empezar un proyecto o a atrevernos a hacer algo que en el fondo sabemos que somos capaces. Hoy empiezo un reto en el que voy a estar 30 días sin poder quedar con amigos, ni con familia, ni voy a tener redes sociales. Ah, tampoco voy a poder usar el coche y otros objetivos personales que me voy a guardar para mí. El miedo puede ser un limitante muy importante en nuestra vida y un gran paso para lograr el éxito es superarlo. O mejor dicho, ignorarlo, porque todos tenemos miedo. Es por eso que en este reto de 30 días voy a enfrentarme a mis miedos y voy a buscar mi mejor versión. E intentar motivaros a vosotros a que encontréis la vuestra también. Así que si os mola la idea, bienvenidos. Y hola perros, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo se superan miedos, Marti? Os lo voy a demostrar. No estaba mentalizado por esto, pero lo voy a demostrar. Esto pasa por no tener guión. Me cago en la puta, va, me lo voy a hacer. Lo voy a hacer y me la pena. Por cierto, mirad cuánta gente hay en la playa de Valencia. Creía que iba a estar solo y al parecer aquí es verano ya. Vale, me da miedo. Bueno, lo admito, me da miedo. De hecho, llevo media hora diciendo, va, me como un poco del tupper y lo hago. Me espero a que se vayan estos de aquí y lo hago. No paro de ponerme excusas para hacer algo que sé que soy capaz de hacer. Porque de verdad que yo antes hacía acrobacias y sé que lleve dos años sin hacer una acrobacia, sé que podría hacerla. Lo que quiero llegar es que siempre nos ponemos excusas para hacer algo que sabemos que debemos hacer. No es el caso. No estoy obligado a hacer una voltereta. Pero como digo, es algo que sé que soy capaz de hacer. Y mi cabeza no para de poner excusas para que no lo haga. Me pongo música y lo hago. Hay que empezar bien la serie. Vale, creo que lo mejor es hacerlo sin pensar. Llevo mucho rato pensándomelo. Me está dando vergüenza que hay gente, tío. Me voy a poner un temazo y voy. Estoy escuchando a Aaron Pau que se llama MVRK. Muy recomendado. Joder, tío. Vamos, me había propuesto que hasta que no lo hiciera no me iba a entrenar. No sabéis la sensación de satisfacción cuando consigues algo que aunque yo sabía que era capaz de hacerlo, tu cabeza no para de plantear todas las posibles cosas que pueden salir mal. Por cierto, os presento mi nuevo vehículo ya que habéis visto al principio del vídeo que no puedo utilizar el coche, así que lo único que voy a utilizar estos 30 días son estas cuatro ruedas y mis dos piernas. Os empezamos muy bien esta serie. Joder, ¿todo eso son mierdas? Vamos a entrenar cuello por primera vez, ya que hay un accesorio bastante raro en mi gimnasio para entrenar cuello y me apetece mucho probarlo. Y ahora en el gimnasio os explico un poco más sobre mi cambio físico estos 30 días. Fuera coña que no le pillo, ¿eh? Me ha sudado con el puto patín. Creo que prefiero andar, la verdad. Voy a empezar bíceps con este ejercicio que se lo vi hace dos años a Alberto Sanz. Yo me acuerdo de ir con 12 y medio puteadísimo y él con 20 sobraba. Y me acuerdo que desde ahí, él no lo sabe, pero yo estoy picado con él para poder dominar las de 20. Esta es de 17 y medio y la verdad es que me pesa. Y que la izquierda siempre cuesta más. Aunque veáis aquí que pone 15, ya lo expliqué hace tiempo. Aquí esto es de 5, esto es de 2 y medio. Por lo tanto, 5 y 5, 10. 2 y medio, 2 y medio, 5. Bien más 5, 15. Pero claro, la barra del medio nadie la cuenta. Alberto, te pillaré. Ahora que no tengo Instagram, he abierto el móvil y he entrado... Hacer como que entro a Instagram como 12 veces, tío. ¿Me he llamado a entrar a Gmail? ¿A Gmail? ¿Cuánto veces? ¿Para qué? ¿No te he visto a Instagram? Entra a Gmail. Hostia, yo me estoy viendo ahora YouTube Shorts. Me tengo que borrar YouTube también, tío. Mira si me aburro. Eh, una pregunta. Coach. ¿Cómo coño uso esto, tío? Tú no tienes ni idea, ¿no? Yo no lo he visto en mi vida, eh. ¿Qué dices, tío? ¿Para hacer cuello? A lo Mike Tyson. Ah, pero es tuyo. No, no, lo teníais ahí, te lo juro. ¿Sí? Te acabas de enterar, ¿no? Es lo que te estoy diciendo, que no lo he visto. Un disco aquí en medio y hago... Sí. Bueno, escucha, es buena, eh. Parece tontería, pero entrenar el cuello es mejor. Sí, sí, sí. Además, yo me he dado un montón de latigazos cervicales con las volteretas, tío. Y me duele todo el cuerpo. Buah, esto va a ser muy ridículo. Ah, y va por delante. Hostia, se me queda pegado al micro. Vale, esto es una locura. Esto es broma, eh. Hostia, ahora empiezo a notarlo, eh. Buah, me gusta. Vale, hostia, ahora para quitárselo es una locura. La movida es que haces el ridículo un poco. Buah, pero me ha gustado, eh. He visto que también se puede hacer por detrás. Te lo pasas por detrás y haces así, pero... Ya te lo puedes apretar fuerte esto, porque es que si no... Literal es entregar cara, eh. Gusto. ¿Cómo duele su puta madre? Buah, la frente. La verdad que habría sido la hostia ver este vídeo antes, no editando, así que en las próximas sesiones que sepáis que mi entrenamiento de cuello irá mejorando. Bueno, se me ha hecho tarde de cojones, nos vamos, pero antes me quiero medir, ya que estoy hablando con una chavalita y me ha dicho que mide 1,65. Tú, tío, dime que tienes cambio. Eso es. Hostia, me va a medir. ¿Cuánto dices que ha medido? ¿Que mides? Soy muy bajito, tío. ¿1,70? ¿69? Ojalá. Yo creo que 1,65. Es que me medí hace tiempo y yo creo que me pilló en un mal día el día que me medí. Venga, tío. Voy a ello. Tú te subes y echas la moneda. Primero sube. Hasta que salga el papel. ¿Te has visto, no? ¡No hay tan agregido! Joder, que no crezco, tío. Que no crezco. En algún vídeo de esta serie trataremos el tema de la inseguridad sobre ser bajito. Yo con el tiempo lo he ido asimilando y es algo que forma parte de mi vida, el hablar con chicas que de vez en cuando... Sabes que son más altas que tú y como que mi cabeza no me deja estar con una chica más alta que yo. Y en verdad sé que le doy más importancia yo que la chica. Todos los que seáis bajitos, la verdad que me entenderéis. Es una mierda, pero bueno, es algo que no depende para nada de nosotros. No lo podemos cambiar. Hay que aceptarse como somos y ya está. Por cierto, me ha gustado mucho hacer cuello. He hecho tres series de la del disco que me he dejado en la frente. No sé si tendré marca. Y otras tres series del accesorio ese que te ponías en la cabeza que era muy incómodo, pero se sentía muy bien, de verdad. Así que creo que seguiré haciéndolo. Eso sí tengo que perfeccionar un poco la técnica. Si en comentarios me ayudáis o me recomendáis algunos ejercicios que sean un poco más cómodos de hacer, sería lo ideal. En esta serie también voy a perder el miedo a hablar en público. Me voy a estudiar. Para que se ponga fuerte el aspirador. Me acuerdo cuando hacía volumen... ¡No! ¡No! Se me ha enterrado. No, tío. Cuando hacía volumen que me encantaba esta merienda, que básicamente son cornflakes con proteína en polvo y leche. Y siendo sincero, no sé hace cuánto tiempo que no hago dieta. Durante estos 30 días voy a pesar la comida e intentar definir un poco y comprobar si se refleja tanto en el físico pesar la comida o no. Una pregunta. ¿Por qué todos los abuelos huelen igual? En fin, que sepáis que podéis utilizar el código MARTIMP en MyProtein para entrar en el sorteo de los 150 euros y para apoyar este canal. Ya que ahora va a ser el único lugar por el que me podéis ver. Así que os leo en comentarios, estaría guay que escribáis cosas que os parece esta serie. Y sobre todo que me deis ideas para superar miedos cada día. Ya que me gustaría cada día intentar superar un miedo. Hoy ha sido hacer un mortal hacia atrás. Así que os leo en comentarios y el comentario con más likes será el que haga en el próximo vídeo. Nos vemos esta noche, que tengo que estudiar. No me jodéis, perracos. Eso lo hace hasta mi abuelo de 89. Vea, lleva como 14 intentos. Creo que no quiere hacer nada más, simplemente lo que está haciendo. ¡Ole! Bueno, mi idea era terminar ya el vídeo, pero la verdad que no he podido estudiar mucho. Estaba simplemente leyendo y no sabía ni lo que estaba leyendo. Imagino que el TDAH de vez en cuando se pasa a saludar. Así que me he ido a dar una vuelta y me he acordado paseando. Que por cada seguidor nuevo voy a hacer un segundo más de plancha. Voy a empezar con un minuto de plancha. Ahora mismo tenemos estos suscriptores. Y a partir de ahora, por cada nuevo suscriptor, será un segundo más que haga en el siguiente día. Y os preguntaréis, ¿y cómo sabías que era un minuto? Lo he contado, mentalmente. Este reto se me ha ocurrido porque el otro día vi el nuevo récord del mundo de plancha y creo que eran nueve horas. Así que voy a por ello. Que por cierto, muchos de vosotros me dijisteis antes de que me borrara las redes que os ibais a unir al reto conmigo. Y una de ellas es colega mío y se ha venido arribísima y también se ha animado a hacer el 30 días sin FAP. Yo la verdad que lo pensé, pero no me atrevo. Así que estáis a tiempo de uniros al reto de estar sin redes sociales. Solamente tenéis que mirar vuestro tiempo de uso. Y si excede las seis horas, yo creo que deberíais replanteároslo. Sobre todo si estáis opositando. Aprovecho el final del vídeo para hacer spam. Mirad un cambio físico de un perraco. Pim, pam. Así que cualquiera que quiera preguntar mi información sobre asesorías. SergioMartínez958.com Me podéis preguntar por ahí, ya que los DMs ya no los leo. Adiós perros. Si quieres cambiar algo, cambia tú. Adiós. 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 Adiós.